a ver primero de nada los del este apagado un poquito baja un poquito la potencia un poquito no le metáis tanto atrás porque fijaros lo que está pasando ahí y están habiendo muchos destrozos vamos a fijarnos en lo que hacen aquí y sale así como tirado como expulsado y luego va a entrar por mi zona y guau y va a subir va a subir para arriba lo bestia vamos a darle al play ahí veis mira miras como y ahora va a entrar por mi zona bueno yo estoy aquí desde luego pero siempre me van a mantener el ataque de frecuencia aquí en medio aquí mira veis me has pagado también moto el motor lo tengo pagado lo que voy a sacar la joma es que es demasiado es que demasiado ¡Gracias! ¡Tío, tío! ¡Córtate un poco, colega! ¡Córtate un poco! ¡Me cago en mis mulas! ¿Te da acuerdo? Tenemos que controlarlo eso. Yo voy a empezar a hacer algo para pararlo un poco. Por lo menos para parar lo que sea de mi parte. Y a ver, vamos a ponerlo en este modo, para que se vea. Es que han venido unos flamazos de vez en cuando. ¡Veis! ¡Mirad de dónde viene la puta flama, colega! ¡Mira, mira, mira! Y a partir de aquí se transforma en más... ¡Dor! ¡Ay, en por! ¡En más por! ¡Pero esto es dor! ¡Lo que han tirado! ¡Para qué coja el camino, colega! No sé, tengo muchas cosas en mente. ¿De qué podría tirar grosor? Lo que sí es, evidentemente, es que otra vez están utilizando mis cloubats. Sí. Vamos a ponerlo así. ¿Veis, no? Yo estoy aquí. A mí me tiene un dolor de cabeza. ¡Uf! Mira, 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 mira. ¡Dios! Y aquí ha llovido tela, ¿eh? Que ha llovido tela. Lo tonto, lo tonto ha llovido tela. Mirad las frecuencias. Que esto es un filtro. Mira, ¡fum! Y lo tira. A ver, ¿puedo frenar un poco eso? Pero no, 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 no puedo del top porque... Hostia, es que eso es otro casarro nuevo y lo he puesto... Debería haberlo puesto al contrario. A las... Doce y media. Lo hice. Es que me da cosas los destrozos que están habiendo. Sí, la gente dirá... ¿Cómo que vas a hacer tú? Bueno, yo no sé nada. Yo no sé nada. Yo solo sé que el blanco es blanco, el negro es negro y que detrás del uno viene el dos. Ya está. Dios, qué locura. Venga, vamos a hacer algo. Para frenarle un poco lo que es por lo menos este ataque. Lo que es esto que va a hacer. Lo que es la energía para que no vaya todo acumulado. Que cuando lo acumulan es cuando hacen los destrozos. A ver, otro modo, otra cosa. Venga, a doce horas... Mira, he fallado por poco, ¿eh? ¿Veis? Y este, este... Lo han vuelto a encender, por Dios. ¿Veis cómo? Vamos a manejarlo otra vez de nuevo. Uy. Ups. Dios, ¿ya habéis visto lo que han hecho ahí? Ups. Dios. Si es que yo desde aquí lo veo. Mira, mira. ¡Wow! Ahora se ha visto súper claro cómo lo han empujado. Pero, ¿qué han utilizado de aquí? ¿Qué han utilizado? Este, este... ¿Veis? Es como desde aquí. Y este cabrón ahí dándole traya el de Huelva. Yo me he quedado en Sevilla el otro día. ¡Miro, miro, 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 miro! ¡Uff! ¡Uff! Mira este... Mira, vamos a ver cómo lo giran. Incluso lo giran. Mira, mira, me... ¡Joder! Voy a subir este vídeo así del tirón. Y aquí lo vuelven a meter. Dios. Mira. ¿Por qué gira ahí? ¿Veis? ¿Lo han absorbido desde ahí o qué? ¡No, vos! Mira cómo lo han echado para los lados. Dios. No sé. Es súper curioso, ¿eh? Mira esto, mira esto. ¡Pi, pi, 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 pi! Venga, ahora sí. Corto y cambio.